La 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 Y después del amor, su sonrisa angelical, ¡qué bonito beso me dio, qué felicidad! En el azul de la noche la luna brilló, y suspirando feliz, con sus brazos y cuello dorados, de su madre y otro padre, como te amo, apasionado vencer, con el gris de asustar, y cumplidos en cálido, nos adoramos. Y después del amor, su sonrisa angelical, ¡qué bonito beso me dio, qué felicidad! Luego la calma llegó, la noche desapareció, le prometí otra vez volver. ¡Como te amo! Y después del amor, su sonrisa angelical, ¡qué bonito beso me dio, qué felicidad! Y después del amor, su sonrisa angelical, ¡qué bonito beso me dio, qué felicidad! Luego la calma llegó, la noche desapareció, le prometí otra vez volver. ¡Volver! 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 ¡Volver!